Tú sabes dónde es, eh, eh, cuando ellas van hasta abajo, hasta abajo, no rompe la loseta, la loseta, y está en moda sus pasos, ella es la más coqueta, ella siempre deja su bella, su bella, donde quiera que va, 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 deja la mancha con señas, ella es mi nena, me cae, caribeña, caribeña, cuando escucha el embajón, se refuerza, fuerza, su guayo te vuelve, eso que demuestra, que ella es la turra y cría, porriqueña, eh, es mi fruta caribeña, belleza puertorriqueña, el pueblo rizo y la piel media trigueña, si tú me lo permites, Carly te lo enseña, pero cógelo con calma, que este flaco no te preña, se empeña en hacer de este momento el más bonito, te regalo mil estrellas, te regalo el infinito, y mi corazoncito, pa' que lo llenes con tu amor, olvídate de aquel raperito, yo soy el mejor, tú eres la mejor, de todas las mujeres del mundo, hagamos el amor y no perdamos ni un segundo, es que tú eres hermosa, ma' y tú eres preciosa, contigo a mi lado, la vida es color de la luna, caribeña, 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 cuando escucha el embajón, se refuerza, fuerza, su guayo te vuelve, eso que demuestra, que ella es la turra y cría, porriqueña, cina, si es que me enloquece, es la manera que te mueves, la ropa que te quita y lo rico que tú vueles, yo sé que tú puedes cumplirme el par de fantasía, improvisemos posiciones, hasta que se haga de día, te quiero ver de espalda, te voy a cargar un rato, con las ganas que te tengo y esta clase de arrebato, pongámosme a barato en su compartimiento, Si no quieres en la cama, no buscamos un asiento Sabes que no te miento, en verdad tú me enloqueces Por si yo mataría a Jason un viernes 13 A nadie te parece, tú eres única en la vida Tú le das sentido a lo que antes no tenías Tú sabes dónde ir Cuando ella baja hasta abajo Cuando rompe la loseta Y está en moda a sus pasos Ella es la más coqueta Ella siempre da su huella Su huella donde quiera que va Deja la mancha con señas Ella es mi nena, mi caribeña Cuando escucha el lenguaje de fuerza Su guayoteo es de eso que demuestra Que ella es la turra y cría borinqueña Ella es mi nena, mi caribeña M&M Music Yeah, that's right